Ahora, 3, 2, 1, Paola se va a lucir en la piscina, a ver, una sirena, a ver, a ver, qué va a hacer Paola, no te vayas muy lejos nomás, a ver, vamos a acercar la cámara, wow, a ver, ella ha estudiado natación, uy, mira, 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 ¿ves? Ahí mete su cabeza, ah, qué rico, y sabes salir las piernas así, metes tu cabeza y abres así arriba, ¿sabes eso? Ah, tiene que ser menos, ah, ya, para que tu cabeza llegue, ah, ah, ya, y otra cosa, ah, uy, ahí está, ahí está, se paró, bravo. No, 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 no